El 17 de junio de este año el presidente Danilo Medina cambió el panorama político al públicamente aceptar que estaba dispuesto a reelegirse luego de que fue aprobada una reforma constitucional que le permitía repostularse de nuevo en el 2016. El Congreso bicameral aprobó el 12 de junio una controvertida reforma constitucional impulsada por el gobernante Partido de la Liberación Dominicana en el cual se autoriza la reelección presidencial inmediata por un único cuatrenio consecutivo. Antes de la enmienda la constitución prohibía la reelección presidencial inmediata pero permitía a un presidente postularse de forma indefinida siempre y cuando fuera en periodos discontinuos. Al principio de su gobierno Medina dijo en varias ocasiones que no apoyaría ninguna reforma que le permitiera reelegirse. Sin embargo, en su discurso explicó que el intenso deseo de la población en ese sentido lo impulsó a no frenar la reforma a la constitución. El debate por la reintroducción de la reelección presidencial generó la crisis más grave del partido gobernante. Más de 60 legisladores oficialistas se negaban a votar a favor de este proyecto y apoyaban la eventual postulación del expresidente Leónel Fernández. La crisis concluyó cuando Fernández firmó un acuerdo en el que la cúpula del partido se comprometió a apoyar la enmienda a la constitución. Luego de que el presidente Medina lograra ser el candidato reeleccionista, dos partidos que antagónicamente habían sido opuestos, en este año unieron sus fuerzas para ir aliados a las elecciones presidenciales del 2016. Danilo Medina, presidente de la República y candidato reeleccionista por el Partido de la Liberación Dominicana y Miguel Vargas Maldonado, presidente del PRD, el 8 de septiembre un acto público sellaron su alianza, dejando en el escenario político como opositor al recién creado partido revolucionario moderno, que lleva como candidato presidencial a Luis Abinader a los comicios del 15 de mayo del 2016. Luis C. Jiménez, Leibin Guerrero, Manuel Jiménez, entre otros, son algunos de los que abandonaron su organización para congregarse en otra tras estar en desacuerdo con el pacto PLD-PRD. El presidente Danilo Medina en este mes de diciembre encabezó provincia por provincia la proclamación de los candidatos a senadores, los mismos que actualmente ocupan la curul en el Senado, mientras el PRM prepara su proceso convencionario para elegir a los candidatos que terciarán en los comicios de mayo del 2016. Carolina Lorenzo, Super Noticias.